Se taparon reggaeton... Lento... ¿De eso? No, ya no me acuerdo. Así estábamos todos cantando en la capital, porque los chicos de Cienciou escogieron la ciudad de Quito para rodar su nuevo video musical. Entonces los chicos estuvieron grabando este video de Mamita. Sí, además que Mamita es un tema lindísimo. Yo tuve la oportunidad de estar con ellos en varias ocasiones. ¿Quién era el más mal cortado? ¿El que se paraba tarde, llegaba tarde? Bueno, no les dejan más. ¿No les dejaban ir a farrear? No, nada de eso. Durante la grabación, ¿se llevaron a las mamitas o a las mamacitas? Estaban dos mamitas. Estaba la mamá de Cristian y la mamá de Joel. Y las que tampoco podían faltar eran las fans. ¿Cómo se portaron? Gritaban, se jalaban los pelos. Y además no, y además gritaban y todo, pero muy, muy, muy educadas. Pero aunque no podían ir a farrear, el cumpleaños de San Miguel lo dejaron desespejado. Y hablando de las fans, ellas tuvieron la oportunidad de participar en este video. Selección fue muy fuerte, la hicimos durante dos meses. Tenían que ser chicas sanas, que se vean súper agradables. Una tuvo una escena así de romance con algunos de ellos. Todas las chicas van a querer ser esas chicas, pero la que como que se haya cenita. Claro, bueno, se van de paseo y van por la ciudad y disfrutan. Este video va a salir en la segunda quincena de enero. Todavía no tiene una fecha específica. Y allí estaremos todos atentos para verlo. Rebeca Levent-Kevicius, en Corto. Rebeca Levent-Kevicius, en Corto.